¡Suscríbete al canal! 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 y bueno, como ya he dicho, estuve intentándolo antes sin llegar a matarlo al final, pero la verdad es que lo llevaba bastante mejor, pero bueno, como ya os dije al principio, he usado básicamente un equipo de fuerza y algo de aguante, como veis llevo tres Honevamis, cada una de ellas con algo distinto, si os habéis fijado durante el vídeo iba cambiando de armas, la de la derecha llevo el chupasangre, que al no poderme curar, pues esto hace que nos dé un 30% de probabilidades, creo que es, de restaurar salud, en esta llevaba el don del frío, que creo que es junto con esta, con esta habilidad, que es la caza mayor extrema, que hace un 50% de daño a rivales de grandes proporciones, como puede ser Ifrit, y el don del hielo, pues evidentemente al ser un boss de fuego, pues le hacemos más daño, y bueno, llevaba la barba de dragón en este caso, aunque no la he usado en ningún momento, bueno, como veis un equipo de 3.000, unos 3.160 más o menos de fuerza, con unos 800, algo menos de 800 de aguante, se puede hacer con un equipo de magia, yo me he decidido por uno de daño físico, pero bueno, no sé, como creo que no se puede repetir, este mismo boss, si queréis probarlo con daño mágico, pues simplemente os recomiendo que lo hagáis, os lo creáis y ya está, y bueno, dicho esto, pues espero que os haya sido de utilidad el vídeo, que os haya gustado, si es así me dejáis un like, si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios, compartid con vuestros amigos para que llegue más gente, y suscribíos para más, muchas gracias a todos, y nos vemos en el siguiente, adiós Adiós